Señora Ministra de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe, Silvina Frana. Señora Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, señor Marturano. Estimado Presidente Comunal y amigo Pepe López. Abanderados, escolta, instituciones, vecinos, tengan ustedes muy buenos días. Realmente estos son hechos muy importantes para cada uno de nosotros, que marcan un antes y un después en la salud. Por eso en mi caso voy a agradecer. Agradecer al Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Santa Fe por acompañar y desarrollar este proyecto. Agradecer a la Ministra de Salud, Sonia, que realmente para mí es un placer el haberla conocido, el haber trabajado con mi insistencia de los mensajes, de poder atender los mensajes, pero sobre todas las cosas, el poder entender que los departamentos del interior necesitamos mejorar nuestra salud pública y siempre atenta no solo a la llamada, a la reunión y al planteo. Voy a decir que, Sonia, muchísimas gracias por tu compromiso con la salud de la Provincia de Santa Fe. Algo Pepe decía muy importante, agradecer a todos los vecinos de Pavón por de alguna manera aceptar y también le pido seguir acompañando esta forma de hacer políticas posibles. Pepe lo decía al principio, nosotros hace 10 años acá atrás estábamos con Pepe realizando una actividad en el Centro de Salud y si vuelvo el tiempo atrás y esto lo miraría de arriba, esta calle era de tierra, no había cordón cuneta, no había vereda, todavía el sumo se había armado, la placita no estaba realizada, el playón deportivo. Y uno ve hoy como esta parte, como barrio Mitre, ha crecido y ha avanzado de una forma increíble, donde hoy muchísimos vecinos, no solo de Pavón, sino también de otra lotería del departamento, empiezan a conformar su vida y su familia en este espacio, en este lugar. Agradecer a todos, agradecer al personal de salud de Pavón por el compromiso, por el esfuerzo, agradecer a la autoridad del Hospital de Villa Construcción, a nuestro director también por llevar adelante los permanentes reclamos que tenemos. Estas son cuestiones muy importantes. El avanzar en la salud, esa salud que va, como decía Pepe, no mejora permanentemente la calidad de vida de cada uno de nosotros, esa salud que para el vecino de Pavón es una salud personalizada, una salud del cual va a ser dos, tres cuadras y puede llegar acá. Pero si está en el casco histórico también puede llegar al Centro de Salud y si está en el rincón de Pavón también. Esa forma de que de aquí en Pavón las políticas públicas se puedan hacer posibles. Muchísimas gracias a todos por este compromiso, muchísimas gracias Ministra de Distritura, muchísimas gracias Ministra de Salud, pero sobre todo muchísimas gracias Pepe por el compromiso que tiene con tu comunidad. Muchísimas gracias.